Autos clásicos de un siglo y para acá lo que vale la pena, verdaderas joyas y bueno clásico en el cine sin duda, pues quien mejor, el que cumple 100 años de haber nacido, Germán Valdestin, tan bienvenida de vuelta. Gracias Pepe, muy buenas noches. Buenas noches con uno. Es un gran gusto estar otra vez de regreso. Háganos este gran clásico del cine. Mira, el 19 de septiembre, además de conmemorarse este aniversario del temblor de la Ciudad de México, se recordó también a Germán Valdestin, tan bienvenida de vuelta. Cumplió 100 años de haber nacido ese día, él nació en 1915, un 19 de septiembre. Hay algunos biógrafos que registran su nacimiento, por cierto, en Progreso, Yucatán, muy numerosa, hermano de Ramón Valdés, hermano de Loco Valdés, una familia de talento sin duda alguna. Don Ramón del Chavo del Ocho. Don Ramón del Chavo del Ocho, exactamente, ese personaje que pues tantos años formó parte de toda la infancia de tanta gente. El personaje de Tintán es interesante porque yo creo que era un hombre con un talento nato para el canto, para el baile, tenía una gran voz. Para la comedia. Y era un gran comediante, la comedia física se le daba. Una expresión, un lenguaje corporal. Exacto. Irrepetible. Y además improvisaba bien, tenía una gran simpatía, era un buen hombre y empezó su carrera como Topillo Tapas, así le decían al principio. Pero acercándose ya a gente como Paco Miller y demás, le dijeron, no te puedes seguir llamando así porque hay otra pareja de cómicos que manejaban la palabra Topillo, me parece, en su nombre. Te vamos a poner Tintán. Y él de momento dijo, como Tintán, no me gusta esto, pero a la larga comentó, qué bueno que ya no protesté, porque me parece que fue el nombre con el que siempre se le caracterizó. Bailaba extraordinariamente bien. Dicen que tenía el récord de besador en las películas mexicanas que porque se las arreglaba para besuquear a todas las actrices con las que trabajaba. ¿Qué tenía interesante? El personaje famoso del Pachuco, ¿no? Le decían el Pachuco de oro. Hasta el propio Octavio Paz en algún pasaje del laberinto de la soledad habla del Pachuco. Y esta forma de acercarse al mexicano de la frontera que tenía un manejo del Spanglish. Este hombre tenía además un gran vocabulario. Yo creo que era un hombre con una gran cultura. Y esta ropa con las sombreras muy amplias, las muy grandes solapas del traje, el sombrero, el gran pantalón y sobre todo la actitud del Pachuco, que era todo un personaje en ese tiempo. Una vez que hace carrera importante, Tintán, llega a hacer hasta ocho películas al año. O sea, durante cinco años de su vida, en los cincuenta, hizo ocho películas por año. Cuarenta películas. La gran estrella vendedorcísima. Era muy taquillero, las más taquilleras que todo el mundo recordamos. Empezó con Hotel de Verano. Estuvo muy cerca de él, Don Gilberto Martínez Solares, por cierto. Y todas las estrellas del cine mexicano. Aquellos monumentos pasaron por sus labios. Por supuesto, por supuesto. O por otro lado. No, yo no sé. Detalles ya no me lo sé. Pero por ejemplo, El Hijo de Sobediente. Pero te lo imaginas. Pues sí, porque es un hombre que daba mucho para la imaginación. El Rey del Barrio, El Hijo de Sobediente, El Violetero, La Tijera de Oro. Bueno, cien, más de cien películas, ¿no? El final ya fue pues un poco lamentable porque se enfermó. Decían, me encontré un artículo de un amigo suyo que se llama Manuel Ajenjo, en El Economista, que le dedicó un artículo precisamente con este aniversario. Y en algún momento recuerda muchas cosas de él y dice una frase que murió pobre, que porque Tintán decía que el dinero era redondo para que rodara y que tenía un águila para que volara. Entonces, nunca tuvo un centavo. Pero sin duda es parte integral de la cultura popular mexicana. No tuvo la trascendencia a nivel internacional que tuviera Cantinflas, pero he de ser franca, me parecía, me cayó mejor siempre a mí, Tintán. Porque Cantinflas en algún momento se separó de la línea original de su crítica social. Sí, y se fue más del lado del poder. Exactamente. Y se puso al servicio de la propaganda del poder. Totalmente, totalmente. Y se vendió y se deslavó. Hizo su productora, trabajó con Columbia Pictures y abandonó a su personaje original, aunque siempre fue Mario Moreno Cantinflas. Tintán siempre tuvo una línea, siempre fue congruente. Y creo que el trabajo de este hombre lo hace toda una figura importante en el cine nacional. Y rápidamente, no sé si nos da tiempo de que les diga qué hacer el fin de semana. Rápido, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Los huéspedes. Para los grandes fans del cine de M. Night Shyamalan, aquel del sexto sentido, una película sobre unos chavos que van a ver a sus abuelos. Viendo a los abuelos, se encuentran con que pasan cosas muy extrañas con ellos. Aquí estamos viendo algunas escenas de la película que la verdad vale la pena, no les doy detalles. Y sin escape, la historia de una familia que va buscando nuevas oportunidades a un país asiático. Estalla un golpe de estado el día que llegan. Y la película lo que te va a contar es cómo van a escaparse de todo este lío terrible en el que se ve. Son buenas propuestas para aprovechar mejor el tiempo libre desde el fin de semana. Para aquellos que no quieran ir al clásico, Chivas, Águilas, Águilas, Chivas, América, Guadalajara, en el Estadio Azteca a las cinco de la tarde, el día de mañana. ¿Tú a quién le vas? Si es que le vas. Pues yo le iba a las chivas, pero se han desdibujado mucho. Sí, están deslavadas. Yo era chiva, pero están desdibujadas. Ya no se les ven ni las rayas. No. Las chivas están borradas. Totalmente, totalmente. Gracias, Lucero, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Lucero, solo lo sano con uno. Y cómo aprovechar mejor el tiempo libre.